Saludos desde Infocuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. Alertan a familiares de balseros cubanos desaparecidos de intento de estafa. Familiares de balseros cubanos desaparecidos denunciaron haber sufrido un intento de estafa de una persona que se identifica a sí mismo como el capo del desierto que los llama por teléfono desde Estados Unidos diciendo que rescató a sus seres queridos en el mar tras haber naufragado luego de indicar que tiene a los familiares en su poder el sujeto en cuestión ha llegado a exigir hasta 10 mil dólares por la entrega de cada balsero. Me contactaron hace aproximadamente de 4 a 5 días y me pidió 10 mil dólares por cada uno de mis familiares. Me dijo que si nosotros o mi familiar de es Estados Unidos no le mandábamos aunque sea 3 mil o 4 mil dólares de adelanto ellos iban a echar a nuestros familiares a los tiburones, explicó desde Cuba una de las víctimas del intento de estafa en declaraciones a Janí González para Univisión. A esa persona el capo del desierto le dijo que había recogido a unos 25 balseros en las costas de Galveston en el estado Texas, que los migrantes estaban deshidratados y que necesitaban atención médica. A otros familiares les dijo que un barco de pescadores había rescatado a los balseros en el mar y también les pidió dinero. Un cubano denunció a la policía de la Habana por agredirlo físicamente y ponerle una multa de 4 mil pesos tras comprar seis panes en la calle. Los policías que iban a bordo del patrullero 523 detuvieron a Jesús Pérez González y su hijo. Le provocaron varias lesiones y pusieron multas de 4 mil pesos a cada uno. Pérez González relacionó el éxodo migratorio de Cuba con el abuso de los policías y las personas vinculadas al gobierno que se aprovechan de su posición para reprimir a los ciudadanos sin ningún tipo de impunidad, mostrando su inconformidad con lo ocurrido. El cubano explicó que en la estación de policía el oficial Freddy, con número de placa 70759, le decomisó a su hijo 3 mil 710 pesos cubanos que eran para comprar un pedazo de carne y celebrar el cumpleaños de su madre. Me dijo, en plena unidad, que no creía ni en el coño de su madre y que metió a su abuela presa, por tanto que le iba a importar el viejo de mierda este, relató Pérez González. Aquí tienen a uno más. Querían uno más que ponga patria y vida allá afuera, pues a partir de hoy voy a ponerlo, exclamó. Asimismo, lamentó que no tiene dinero para pagar la multa que le impusieron y pidió ayuda para pagarla porque son una familia pobre, sin recursos. También descartó denunciar lo que le hicieron porque los ciudadanos no están protegidos por las leyes. El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías pidió a los residentes en la isla no participar en la farsa electoral del hashtag 27N. En una publicación desde su cuenta personal de Facebook, Reyes consideró que hay una marcada diferencia entre votar y elegir, si no existen opciones diversas, no son elecciones sino votaciones, es decir, el ciudadano no elige, simplemente vota por aquellos que darán continuidad a la única opción reconocida, al único camino propuesto. Aunque las autoridades aseguran que cualquier persona, de cualquier ideología o filiación política, pueda ser nominada, otra es la realidad, de ahí que el sacerdote católico considere que este proceso, desde su génesis, no representa ni aporta ningún cambio o mejora para el pueblo. En resumen, si los cubanos quieren participar de la farsa electoral y ser, en vez de agentes de cambio, partidarios de la continuidad, entonces deberían ir a las urnas, si en cambio, si no se tiene la vocación teatral y, además, se es partidario de un cambio real, entonces el domingo es un día demasiado hermoso para andar por ahí haciendo tonterías. La dictadura sigue vendiendo la isla a su mejor postor para llenar los bolsillos de los miembros de la cúpula castrista, y en esta oportunidad se conoció que la hotelera española Iberostar será la encargada de administrar el nuevo hotel que construirá el régimen en Santa María del Mar, balneario ubicado en las llamadas playas del este de la Habana. Iberostar, que se ubica como la tercera cadena de hoteles con más propiedades bajo su administración en la isla comunista, trabajará en conjunto con el grupo hotelero Gran Caribe que pertenece a la dictadura castrista en una empresa mixta. Esta acción evidencia como el régimen castrista continúa vendiendo la isla a las empresas hoteleras internacionales mientras la mayoría de los cubanos sufren por la falta de viviendas o porque sus casas están en peligro de derrumbe por culpa de la ineficiencia de los comunistas. La denuncia de una ciberclaria ha generado indignación en las redes sociales, principalmente porque a pesar del desastre en el sector de la salud de la mal llamada potencia médica, los castristas siguen apoyando el fracasado sistema comunista. La ciberclaria castrista Blas Oscar Pérez Rivero compartió un video en sus redes sociales de su amarga experiencia cuando pidió que le tomaran la presión unas enfermeras en un policlínico de la mayor de las Antillas. Asimismo, expuso que otros adeptos al régimen lo han tildado de payaso y manipulador, así como atacan a cada ciudadano que día a día clama por asistencia médica en un país donde ni ambulancias hay para trasladar a los enfermos, pero si patrullas para reprimir a quienes exigen sus derechos. Constantemente en las redes sociales abundan las denuncias sobre el mal estado de los hospitales en la potencia médica castrista. Mientras los antillanos luchan por hallar los insumos y medicamentos para que sus familiares sean atendidos, también deben esperar horas para apenas recibir atención entre nauseabundos pasillos y expuestos a todo tipo de enfermedades. El médico cubano Manuel Guerra, quien se marchó a Estados Unidos por las presiones de la seguridad del estado, aseguró que en ese país ha comenzado a vivir. El puñetero sistema en el que vivía continuaba arrojándome a un futuro desabrido, donde habría pasado el resto de mis días sin lograr nada, haciendo colas o acomodándome al horario en que el fluido eléctrico me permitiese realizar los quehaceres más básicos, dijo en su muro de Facebook. Pese a que lleva menos de un año en Estados Unidos, el doctor ya pudo comprobar de primera mano que lo que le hicieron creer en Cuba era todo mentira. Recimos con una venda en los ojos, subrayó, y precisó que aún está esperando ver a niños en las calles o personas muriendo en los hospitales por falta de atención, como le dijeron que sucede en los países capitalistas. Mentiras y gordas. El régimen dictatorial de la Habana nos ha hecho creer por décadas que su sistema funciona y que todo el resto del planeta es un caos total. Ahora lo intentan ratificar con el eslogan más cheo de la galaxia. Cuba avanza y eso les duele, al mismo tiempo que el país se cae a pedazos y continúan exponiendo día a día los errores más fuera de contexto de terceros países. Andy García víctima de torturas y malos tratos en cárcel de Santa Clara. La madre del preso del 11J, denunció vejaciones por parte de los guardias de prisión contra su hijo durante su última huelga de hambre y advirtió a las fuerzas represivas que no permitiría una tortura más. ¿Qué se piensan ustedes que tiene inmunidad, que pueden darle golpes así a Andy porque les da la gana, que pueden arrastrarlo por una celda, que sea el asmerreír de todo el mundo, con un colchón arriba, como si fuera un perro? Cuestionó esta madre visiblemente afectada en una directa compartida en Facebook. Lorenzo relató que, durante su última huelga de hambre, Andy fue empujado por la cabeza contra el piso y arrastrado por el suelo de una celda por guardias de la prisión. Una treintena de líderes religiosos de diversas denominaciones fundaron la Alianza de Cristianos de Cuba el pasado fin de semana con el objetivo de trabajar por la libertad de culto y exigir la libertad inmediata de todos los presos políticos, además de trabajar para invalidar el nuevo Código de la Familia, dijo desde Victoria de las Tunas, el pastor apostólico y líder del Ministerio Internacional Viento Recio, Mario Jorge Travieso, quien auspició el evento. Reunimos pastores, ministros del Evangelio, obispos de diferentes provincias cubanas y diferentes denominaciones, para afirmar la primera alianza de ese tipo, que no tiene que ver con doctrina, sino tiene que ver con el trabajo que la Iglesia hace, de lo que aparece en la Escritura, en la Biblia respecto a la sociedad, a los presos, la atención a las personas necesitadas, el Código de la Familia. Hicimos un debate sobre todos estos asuntos y levantamos un acta, detalló travieso. Esposa de preso político Michael Puig, Sailin Núñez, amenazada por esbirros por sus constantes denuncias, voy a seguir exigiendo libertad. Sailin Núñez, esposa del preso político del 11J, Michael Puig, informó este viernes que fue citada a la Oficina de Atención a la Ciudadanía, por presuntamente haberse quejado del injusto proceso al que es sometida su hermana, Daly Batista, quien fue víctima de represión por manifestarse pacíficamente en Mayabeque, a través de un video que compartió en sus redes sociales, Núñez supone que los esbirros de la dictadura lo único que quieren es seguirla amenazando para intentar callar sus denuncias, finalmente Núñez reafirmó, contundentemente, que se mantendrá en la lucha tanto por su esposo como por su familia, la cual también ha sido víctima de represión por el simple hecho de exigir justicia. Tripulaciones de la Guardia Costera estadounidense impidieron este viernes que una precaria embarcación cubana desembarcar en Cayo Marquesas. Un comunicado posteado en Twitter señala que el hecho ocurrió a las 10 de la mañana e indica que los balseros se encontraban muy cerca de tocar tierra en una embarcación de fabricación casera elaborada con planchas de poliespuma blanca. No se reportan heridos, subrayó la entidad. El teniente Travis Paulos, del Distrito 7 de la Guardia Costera, advirtió el jueves, tras la repatriación de 65 cubanos detenidos en el mar, que ese organismo ha intensificado el patrullaje en los estrechos de Florida y los pasajes de Barlovento y Mona, para disuadir la migración marítima ilegal. En horas de la tarde de ese día, en otra operación similar, la USCG detuvo dos embarcaciones procedentes de la isla antes de que tocaran tierra. Los detenidos en el mar serán repatriados a su país de origen o de salida, afirmó.